Bueno, muchas gracias. Ahí está, va a estar contento. Las tres bochitas de helado. Comí un poquito el saballón, nada más. No, no, cómo no. Vamos al divino. ¿Así que no va a ir a otro programa de televisión, señor? No, no, ya no, no. Ya con esto es suficiente yo vine, porque realmente la admiro. ¿Quiere decir algo y tiene una cámara? Dígalo. No, no, que el periodismo trate de... A nuestra Catamarca, que es tan linda, que es hermosa, que siga adelante y que este crimen llegue a un buen fin. Eso lo desea usted también. Yo lo deseo, exactamente. Y siempre estoy dispuesto a la justicia para todo. Y siempre estuve dispuesto. Yo lamento que no nos haya dado su opinión con respecto al crimen. ¿Quién piensa usted que puede haber sido? No puedo opinar porque es irme tipo casa, tipo Vera, tipo los demás. ¿Entiende? Hay que ir con fundamento en esta cosa. Emilio, si no se va con fundamento, ¿cómo yo voy a decir que no puedo saberlo? Pero después de tanto tiempo, alguna idea debe tener al respecto. Igual que tenemos todos aquí. Cada uno da su versión. Yo no soy periodista. Si fue un crimen pasional. Yo soy periodista. Usted debería haber sido abogado, porque se escapa de los temas de una manera fantástica. Hubiera ganado todos los juicios. Vamos a salir, señores, y volvemos. Chau. 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 Chau.